¿Qué pasa con el presidente de Felipe Carrillo Puerto? ¿Qué pasa con el presidente de Felipe Carrillo Puerto? La administración actual ha estado trabajando de manera coordinada desde hace más de un mes a efecto de contar con la información y datos que permitan facilitar ese trabajo a quienes conforman la comisión de la recepción por parte del ayuntamiento entrante.